¡Adelante, que pase el muerto! ¡Que pase el muerto! ¿Cómo se hace con él? Me hemos tenido que sacar del cementerio Díganos por qué usted trae su lápida Es que afuera están haciendo batidas, pues señorita Por eso traigo mi lápida Son mi documento, pues son mi documento Claro, y sinceramente quiero hablar Esta es una porquería, tú eres conchudo ¿Sí o no? Eres recontra conchudo No tiene vergüenza, es mi velorio Esto, por si acaso, el señor viene del más allá ¿Del más allá lo hemos traído para qué? Para que lo enfrente al conchudazo No, no, para qué Esto es la rating Para eso, lo hemos traído Siga, continúe Yo soy conchudo, ¿por qué? ¡R contra conchudo! ¡En qué? ¡En mi velorio, señorita! ¡En mi velorio no puede ser! ¿Cómo puede ser posible? ¡Ocho velas te las llevaste! ¿Por qué te metes a tu casa? ¿No se da vergüenza? ¡La comida te la comiste tú y toda tu familia! ¡Ocho retito, disculpe! ¿Qué fue el conchudo? ¡Pero mira! ¡El calor de conchudo es imposible! ¿Por qué? ¡Y todavía tuviste esa... ¡Esa conchudez! ¡A mí! ¡Me aventaste! ¡Me aventó en el... ¡Para que me vistes como el carro! ¡Me aventó a la... ¡Me aventó a la... ¡Causa! ¡Para que me aventó a la... ¡Causa! ¡Un cota calores! ¡Un cota calores! ¡Un cota calores! ¡Causa! ¡Un cota balnos! ¡Señor! ¡Puede morir, causa! ¡Puede morir! ¡Por culpa... ¡Señor! ¡Por culpa de él! ¡Usted murió! ¡Yo! ¡Verdad? ¿Que atropelló qué? ¡El cargo! ¿Y qué cosa quiere? ¡Que me atropelle a mí! ¡Causa! 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 ¡Están calores, cuñado! ¡Oh, mira! ¡Están sudando, cuñado! ¡Están sudando, cuñado! ¡Con sube! ¡¿Qué pasa?! ¡Puedes robar las cosas del muerto! ¡Curte, curte, curte, compadre! ¡Espérese, espérese! ¡Se está ayudando mi plata también usted! ¿Qué? ¿Y todavía vas a decirte que no? ¡A mí! ¡A mí, pero hasta acá nomás me vistes a mí! ¡Vas a ver! ¡Muérense! ¡Espérese! ¡Señor, por favor! ¡Señor, mucho! ¡Señor, mucho! ¡A mí, no! ¡Lo está matando! ¡Lo está matando, señor! ¡En esos últimos momentos de vida que le quedan! ¡¿Qué cosa quiere decirlo?! ¿Qué último deseo? ¡Que me pagues Astro! Estamos viendo, No puede ser, sinceramente, ¡ha muerto! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Oye, Chuchi! ¡Oye, Mari! ¡Les habla el Señor! ¡Hola! ¡Hola, Señor! Señores, creo que es el Señor que le debemos, pues ha venido por acá. ¿Quién ha enviado a este conchudo aquí al cielo? El muerto lo ha matado. ¿Quién? El muerto de dos balazos lo ha tirado acá en el centro. ¿Quién se lo ha tirado? El Puchito. Me han enviado un desastre de conchudo. ¿Por qué? Se ha tirado las llaves de San Pedro. Por allá. Le ha robado su prestobarba. Bien, bien. Allá está haciendo travesuras, allá. Encima se está llevando el papel higiénico de los baños de aquí arriba. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora con qué se van a limpiar? ¡Es todo un saludo! Y encima me ha traído dos calzones, uno rojo, uno amarillo. ¿El de ustedes? ¡Ay, sí! ¿Ahora cómo hacemos? No importa, le doy a tu vieja que me preste. Señores, nos vemos la otra semana. ¡Chao! ¡Esta fue su respuesta! ¡Esta fue su respuesta! ¡Maldita! ¡Qué tal congo! ¡Chao! Y una de esas me comenzó a afanar, me arrinconó la pared. Y yo le dije, mi amor, ¿qué esperas que no me tiras? ¡Tírame, tírame, tírame! ¿A qué? ¡Sí! ¡Y que tiene que ver a él! ¡Como la fractura de los brazos de pierda! ¡Es que cuando yo le dije tírame, el imbécil me tiró por la ventana del quinto piso! ¡Y vuelve! ¡Sí! ¡Sargento Tripa! ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo anda bien. ¡Sin novedad! ¡Sin novedad! Pero lo malo que sabe que es la denuncia que ha venido. Ya se acerca por la fiesta, pues... Hay que limpiar toda esa avenida Arequipa porque está ahí en el cinto una placa de maricuecas. Sí, sí, hay de todo, delincuentes, de todo. Yo me metí una batiraza solito. ¿Solito? Me he traído casi toititito acá. ¿Seguro? ¡Claro! ¿Y qué? ¡Le traigo uno! ¡Las tráemelo nomás! ¡Así me parece bien! ¡A que vea! ¡Vamos acá! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Todavía llora! ¡Todavía llora! ¡El pueblo que me ha traído! ¡Ah! Pero... Escúchame, señor policía. Se ha muerto mi mamá. ¡Ay, se ha muerto su mamá! ¡Se ha muerto mi tía! ¡Ay, se ha muerto su tía! ¡Se ha muerto mi hermano! ¡Se ha muerto su hermano! ¡Se ha muerto mi hermanito! ¡Todos, José! ¡Te han muerto toda tu quinta generación! ¡Sí! 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 ¡Por eso no sé! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Es que debe tener! ¡Yo tengo, pasillo! ¡Yo te comprendo! ¿Y qué pasa? ¡Se ha muerto toda mi familia! ¡Toda tu familia se ha muerto! ¡Sí! ¿Y qué hago? ¿Qué? ¿Es luto? ¡Esto es de luto! ¡Estás de luto! ¿Y por qué no traes ese negro? ¡Es que él, ese luto lo llevo encima! ¡Gracioso eres! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! 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 ¡Luto! ¡Pasa! 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 Para, 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 tú para, ¿está bien? Ya está. Comienzo yo, toma, toma, toma. Para, 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 un ratito y está. Ya toma y para, un ratito. Para, 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 para. Toma y para, ya. Toma, 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 toma. Para, para. Toma, 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 toma. ¿De qué vivo, mi sargento? Ya está. ¿Aquí estos tipos qué hacen acá? Acá están detenidos todos. Ya que gote, sargento, que a mí me ha traído por ladrón. Por ladrón. Claro, si el negro se hizo. Por ladrón. Por ladrón. Sargento. Sí. Conte me ha traído por ladrón. Yo sé que te traigo por ladrón, no hay problema. También está el trabajo que estoy yo. Muy excelente, ¿eh? Esa batiraza que yo me he hecho. ¿Qué pasaste? Tráeme el otro, loco. Ya está. El otro también tráeme. A ver para acá. Cuéntame, cuéntame. ¿Abusivo eres, pues, abusivo? Ah. ¿Abusivo eres? ¿Por qué abusivo? Claro, pues. Estoy cumpliendo con mi trabajo, señor. Hoy, hoy, hoy. ¿Tú qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Pluto qué cosa eres? ¿Qué te crees? Ya fue normal, pues. ¿Ya? Que vení a buscar a Olivia. ¿Tú es homosexual? ¿Y es un problema? ¿Un problema? ¿Eres homosexual? Claro. Pero cualquiera se afeita, pues. ¿Y tú no tomas plata? ¿Pero recién ha empezado? Ah. ¿Y de verdad? Por dar mal aspecto en la vía pública, estás detenido. Así que nada, es Navidad, año nuevo, perdí. ¿Qué cosa? Pero, ¿qué cosa? Yo hago un trabajo decente, porque yo marco la diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, marco la diferencia, ¿de qué de acá? Estamos en ambiente de Navidad, pues. Ay, pobre. Ah, es Navidad, está bien, estoy bien. Ay, ya, sí. Papá, no es la parencia. Ya, parenca, tígalo. ¡Apúntame, abusivo a ellos, pues! Ya, ya, papá, señor. ¡Suéltame, espérame! ¡Pasa, pasa, no contestes! ¡Pasa, no contestes! ¡Respeta! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Sargento! ¿Ah? ¿Qué cosa es el que me ha reído por ladrón? Yo sé que te he traído por ladrón, no hay problema. ¡Abusivos son! Agente, agente, deténgame pronta. ¡Pasa, sí! ¡Voy a cometer, papacito! Agente, ay, qué guapo que churro que está usted. ¡Ay, au, au, au! ¿Qué pasó? Agente, vengo a poner una denuncia, agente. ¡Ay, te vine a poner una denuncia! ¡Si no puede ser que estén abusando del tercer sexo! ¡Ah, sí! Si últimamente así la gente para abusando del tercer sexo de ese tipo que usted ve ahí en la esquina. ¡Ese tipo, sí, ese que está bien sentado, bien aplastado ahí! ¡Sí! ¡Por culpa de ese grandazo estoy así! ¡Ah, sí! ¡Sí, por culpa de ese graciado estoy así! ¡Aguien! ¡Eres abusivo como una mujer indefensa! ¡Claro, así! ¡Defiéndeme, defiéndeme! Sé que te gustan los brinches, a ti también, yo tengo un día de lo propio. Sargento. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¡Ay, mire, sargento, resulta... Sargento, escúcheme bien, pues, sargento. Eso es lo que quiero decir a ellos, que se calmen para que nos escuchen a nosotros. A ver, sindicato, por favor. Escúcheme bien, sargento. Iba yo caminando por el girón de la unión. Iba caminando por el girón de la unión. Y cuando de repente por ahí lo vi yo a ese tipo bien churro. Sí. Lo vi bien guapo, macetón, metro setenta y cinco. ¿Qué tiene que ver él con la fractura de... ¿Eh? Por culpa de él estoy así, ¿eh? Ya salgo acá. Por culpa de él. Quebrado la pierna por culpa de ese desgraciado. ¿Por qué, sí, compañero? Porque yo lo vi que era bien churro, tenía buenas piernas de charles atrás. ¿Hasé? La espalda de Flix Neveston. Ah, sí. Los pechos de Alain Delon. Me gustó, lo conquisté. Y por culpa de ese desgraciado estoy así. Estoy así, ya salgo mi brazo, mi pierna. ¿Qué tiene que ver, eh, con el brazo y la pierna que te ha faltado? Es que yo le dije que me llevara al hotel. ¿Te llevó al hotel? Sí, me llevó al hotel. Quinto piso, subimos los dos. Me desnudé. Por culpa de ese desgraciado estoy así. Por culpa de ese desgraciado estoy así. Él se desnudó. ¿Y qué tiene que ver él con la rompedura de pierna? Es que él se desnudó en el cuarto. Se desnudó. Yo también, los dos culunchos. Nos tiramos, nos aventamos calatitos a la cama. Y en una de esas me comenzó a afanar, me arrinconó la pared. Y yo le dije, mi amor, ¿qué esperas que no me tiras? Tírame, tírame, tírame. ¿Hasé? Sí. ¿Y qué tiene que ver él con la fractura de los brazos de pierna? Es que cuando yo le dije, tírame, el imbécil me tiró por la ventana del quinto piso. Esto no puede ser. Así que, por favor, deténgalo pronto. Pronto. Pronto te vas a detener. ¿A mí por qué? Por baboso, por dejarte mirar. También al otro, también al otro. ¡Argento! ¡Abusivas somos! ¡Claro, huelga! ¡Qué cosa es que me ha traído por ladrón! Ya sé que ha traído por ladrón. ¡Abusivos son! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Cuántala, amiga! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es Germán. ¿Germán? Es Germán. Yo sé por qué lo digo, que es mujer. No, no creo. A ver, tráelo, a ver, tráelo. Este es Germán. Para ver. Este sí es mujer. ¡Hola! ¿Cómo estás, cuca? ¿Tú también? ¿Cómo lo has dicho? ¿Cómo lo has dicho? ¡Cuca! Este no es cuca, es cuco. ¡Mira! ¿Qué va a ser? Ay, por Dios, no sé qué pensar. ¿Y ustedes qué son las autoridades? ¡Maldito, mandito, mandito! ¡Maldito, mandito! ¡Que no es mujer! ¡Tú no amanea bien! ¿Por qué va a ser mujer? ¡Que no es mujer! ¡No es mujer! ¡Papi! ¿Qué pasa? Un permisito para ir a bañar, le ves con... ¡Ya me tardé! Encima... ¡Oye! Y bien feo, madre. Encima que usted maltratan a los homosexuales. Pero mira, oye, ¿no te da vergüenza? ¡Ey, oye! ¡Ey! ¿No te da vergüenza a ti ser homosexual? No te... Mira, si así es tu cara, ¿cómo será tu nalga? ¡Mira, qué tienes! ¿Por qué? El señor me maltrata, usted me maltratas tú. ¿Por qué? No tienen compasión de nosotros. Y todavía de mí. ¿Qué va a pasar para más, señor? ¿Qué? Mira que usted es un hombre de burla, me vi. Sí, bueno. Tú me vi enamorado. Sí, ¿qué es tu enamorado? Cinco años lo amaba. Cinco años lo amabas. Desgraciado se fue con una mujer y yo no sé por qué me dejó. ¿Dónde sacaras? Aquí no te va a dejar, mi dios. ¿Por qué te dejó? Se escapó. Se escapó. Me decía que me amaba, que yo era la mujer más bella del mundo. ¿Más bella del mundo? ¿Eh? Iba a dar un beso. ¿Eh? Se fue. Ojitos cerraditos. Abrió los ojos, largó, no sé por qué me castigó el vestido. Con esta cara hermosa. Cara hermosa. Cara hermosa. ¡Cara hermosa! ¡Cara hermosa! ¡Cara hermosa! ¡Cara hermosa! ¡Cara hermosa! ¡Abusivo, policía abusivo, ya! ¡Aquí se la boca! Sargento. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es que me ha traído por ladrón? ¡Sarge! ¿Qué? ¡Ladrón de amor en mi ya! ¡Tururú! ¡Capitán! ¿Qué pasa? Ya la avenida Arequipa está limpiecita. ¿Está limpiecita? ¡Ya no hay nadie! ¡Ya no hay nadie! Hay que aprovechar. Con esta, que no hay nada que ver con eso, capi. ¿Qué está solita la avenida Arequipa? Vamos a hacer una cosa bien práctica. ¿Cuál, cuál? Los dos. ¿Los dos? Las calles van a quedar limpias para todos nosotros. ¡Claro, tallita chévere! ¡Claro, tallita chévere! ¡Claro, tallita chévere! ¡Claro, tallita chévere! ¡Claro, talla chévere! ¡No hay presión para...